Ustedes, y con tu espíritu, proclamación del santo evangelio, según San Juan, gloria a ti, Señor Jesús. Jesús dijo a sus discípulos, yo soy la vid, usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque sin mí nada pueden hacer. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Les he dicho esto para que mi gozo sea el de ustedes y ese gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, aménselos unos a los otros como yo les he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Amigos, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo servidores porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes y los destiné para que vayan y den fruto y ese fruto sea duradero. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio. Amén. Señor Jesús. Ya hermanos y hermanas en tres puntitos. Unas palabras mías al inicio. Después tendremos también la renovación de las promesas sacerdotales hechas por el Padre Carlos Y después unas palabras de él, breves palabras Quiero saludar, ya que están aquí los sacerdotes, sobre todo a Monseñor Carlos Trinidad Que como ustedes ya saben, el 31 de enero será consagrado como nuevo obispo en San Marcos Luego Y también primer anuncio público que hago del nuevo vicario de esta vicaría del sur El Padre Alonso Baeza Como vicario de esta vicaría Saludo al Padre Zuleta y a los demás sacerdotes que están aquí presentes en esta concelebración No hace muchos años, yo ya conocía a un joven emproista que llegaban a el Zoom del Colegio Don Bosco Para recibir las pláticas normales y las dinámicas que hacían después de haber estado en su encuentro El joven Carlos hace más de 25 años por supuesto Yo era joven sacerdote allí en el Colegio Don Bosco Pero es lógico, ya se le notaba la inquietud de todo joven La inquietud pero una inquietud sana Y tal vez el mismo padre Carlos Trinidad no se acuerda pero yo lo conocí a él en un grupo juvenil en el Movicristi de la zona 8 en el Guarda Dos jóvenes Esto porque veo aquí una cantidad de jóvenes El sentir la llamada de Dios Porque es Dios el que llama Y él llama a quien quiere Y como decía la primera lectura de hoy No señor, no, si yo no sé hablar Yo soy un muchacho, yo no puedo Son las dudas normales que uno pueda tener El sentir miedo El decir no, es que yo no puedo Es que yo, si tú quieres, si el Señor te ha llamado Ánimo, adelante Ya 25 años de vida sacerdotal 25 años al servicio del pueblo de Dios Nadie dice que es fácil Ninguno de los sacerdotes que está aquí Ni yo mismo puedo decir es fácil Uno está en el cielo y no Hay que trabajar mucho Hay que estudiar mucho Y también hay que sacrificarse mucho Pero qué hermoso saber por qué lo estamos haciendo Porque de verdad amamos a Jesucristo nuestro Señor Y queremos servir a los hermanos Queremos servir a los demás El sacerdote es el eterno diácono Más aún cuando lo ordenan de diácono No pierde por ser ordenado sacerdote Esa misión de ser diácono Es decir al servicio de los demás Pero con la característica que aún la Sagrada Escritura nos dice Sirvamos al Señor con alegría Qué cosa más hermosa es ver a un sacerdote Enamorado de su sacerdocio De su vida sacerdotal Como a un religioso o a una religiosa O a un laico Que de verdad demuestra con su vida Con sus hechos Que realmente ama a Jesucristo nuestro Señor Y por ese mismo amor Ama a su prójimo Ánimo entonces hermanos y hermanas Hoy que estamos aquí reunidos Para celebrar estos 25 años Para darle gracias al Señor Por su vida sacerdotal Y todos hemos de rezar por Él Y continuar Porque necesitamos que llegue por lo menos A los 90 años de vida sacerdotal Y con esa fuerza que tiene Yo creo que no será difícil Que podamos reunirnos Bueno ustedes se reunirán Para celebrar ya los 90 años Del Padre Carlos Démosle gracias a Dios Pero al mismo tiempo comprometámonos Hermanos y hermanas Como parroquia Como familias Como colegios o escuelas De educadores Los sacerdotes no caen del cielo Ustedes han visto que el Padre Carlos Viene volando y cayó aquí ¿No? Salen de sus familias Salen de los grupos juveniles Salen de los movimientos Entonces somos nosotros Los que tenemos que animarlos Ayudarlos Como dije al inicio No es todo color de rosa Hay problemas Aquí hay varios jóvenes seminaristas Que están caminando Y ellos sabrán decir también Todo lo que tienen que esforzarse Para poder seguir adelante Porque siempre hay problemas Aún puede haber hasta envidias De otras personas O de alguien que quiere hacerles el mal O alguien que quiere hacerlos caer Somos nosotros los que tenemos que sostenerlo Ustedes Y sobre todo el que está aquí al servicio De esta parroquia Ayuden a su sacerdote Demuéstrenle su afecto No tengan miedo Así como también a los jóvenes seminaristas Que llegan a la parroquia O a los jóvenes Decirles ánimo Tú puedes Da un paso adelante Anímenlos ustedes mismos A los jóvenes Y a las jóvenes La iglesia Necesita muchas Y buenas Religiosas Para todas las actividades En favor del pueblo de Dios En la educación En la salud En tantas otras cosas Que necesitamos De estos animadores Consagrados Al Señor Que se consagran Totalmente Pues bien Que les quede esto Hermanos y hermanas Recemos Por nuestro sacerdote Por los sacerdotes Por los seminaristas Por todos los laicos Comprometidos En nuestra parroquia Y en otras Otras parroquias Pidámoselo de corazón Al Señor Tus promesas A ver Gracias 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 Gracias